Magalí Lugge O sea, se van pero después vuelven, ¿no? Pero ya vuelven con un poco más de quilombo Juan Luis Pereira O sea, Juan Luis, ¿no? Jairo Zuleta La historia de que están pasando mal Pero bueno, ahí se vienen ahora Las cosas así es Sudamérica, loco Hay que saber que está todo mal Y después se pone todo bien O casi bien, ¿no? Nunca está... Pero nosotros tenemos que estar bien Eso es lo importante Después que se vayan a cagar Y Tavo Castillo Que son mi mujer ¡Aplausos! 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 Tu navidad, tu corazón, un plazo, un plazo, un plazo, un plazo, un plazo, un plazo, un plazo. Tu navidad, tu corazón, un plazo, 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 ¿Por qué a mis ojos quizás Pongándole una voz? ¿Por qué a mis ojos quizás Pongándole una voz? Pongándole una voz Pongándole una voz Pongándole una voz Más de mi cabeza, de fuerza Más de mi cabeza, de fuerza Más de mi cabeza 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 Más de mi cabeza